El público adolescente de las actuales generaciones ha nacido en el tiempo de la abertura y auge tecnológico. Han gozado de las pantallas, la interconexión y la globalización tecnológica. Asimismo, han tenido que cargar con el peso de las consecuencias por el uso excesivo de los dispositivos. Dentro de estos tenemos la depresión, la ansiedad, codependencia, entre otros. Veamos un caso. Él es Carlos, un estudiante universitario. Ahora mismo se encuentra intentando estudiar para un examen. No puede concentrarse debido a la falta de sueño y quedarse hasta altas horas de la noche frente al celular. El uso de los teléfonos inteligentes ha llegado a ser tan adictivo y desmedido que puede tener repercusiones graves en nuestra salud física y mental. Muchos adolescentes duermen con sus celulares bajo la almohada y cuando reciben una llamada o mensaje, responden casi que de inmediato, sin importar la hora que sea. Dentro de las consecuencias cognitivas se encuentran problemas de memorización, lo que también se conecta con la falta de atención. Muchas de las anteriores afecciones a nuestra salud neurológica y fisiológica son causadas por las ondas electromagnéticas que emiten estos dispositivos. Dentro de las implicaciones que tiene el uso indiscriminado de los teléfonos inteligentes está la pérdida de sueño en la noche, lo que tiene como consecuencia que el cuerpo no descansa lo suficiente. Nuestro cerebro comienza a generar reacciones químicas que pueden ser detonantes de cambios emocionales traducidos en depresión, ansiedad, pérdida de apetito y cansancio. Las tecnologías pueden potencializar o inhibir algunas capacidades y habilidades de los jóvenes. Veamos un segundo caso. Vemos nuevamente a Carlos. Se encuentra aparentemente comiendo, sin embargo, está más pendiente de su teléfono que de lo que tiene en su plato. Pero cuidado, está a punto de sufrir un colapso por la falta de ingesta de alimentos. Nuestro cerebro se ha equipado para la interacción humana. Desde el nacimiento, los rostros y las voces captan más su atención que cualquier otro estímulo visual o sonoro. Esto nos permite desarrollar habilidades de relacionamiento interpersonal, además que favorece nuestro aprendizaje. Cuando esta integración pasa al plano digital, se pierde la riqueza de este proceso. En conclusión, podemos decir que los porcentajes de adolescentes que usan de manera prolongada el teléfono móvil es alarmante. Los daños que causa a la salud y en especial a nuestro cerebro, el uso excesivo del celular, son inminentes. Por tanto, es necesario empezar a educarnos para mitigar este impacto. Este tema se podría entender como un problema de salud pública por las cifras que comprende y las afecciones que acarrea desde lo neurológico hasta lo social. Debemos empezar a definir límites en cuanto al uso de los teléfonos inteligentes, porque nuestro cerebro es un órgano que requiere de mucho cuidado. En ese sentido, está en nuestras manos cuidarnos para que estos dispositivos no acaben con nuestro bienestar físico y mental. Esto ha sido por hoy y si te gustó este video, dale like y suscríbete.